El exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, porque esto ya raya en la raya, en el límite de lo imposible. ¿De dónde va a sacar Alberto Gustavo Petro 218 mil millones de pesos? ¿De dónde? Le toca pagar. O sea, ya por si creo que está embargado, ¿no? Él duró un buen rato embargado. Bueno, pues al alcalde lo han encontrado responsable fiscal porque redujo las tarifas de Transmilenio durante el 2012 y las autoridades de control dicen que por cuenta de eso los bogotanos perdimos 218 mil millones de pesos y que el alcalde Petro los tiene que pagar, Alberto. No, eso es imposible. Pero eso, ¿eso qué? ¿Qué? Estamos hablando del robo de Córdoba, estamos hablando del robo del Magdalena, donde hay saqueos a la educación. Pero una decisión administrativa, pues Alberto, pudo estar equivocada o el estudio que él tenía no se pudo contrastar con la realidad de la ciudad. Pero al alcalde Petro lo pueden acusar de todo menos de haber tocado un peso de la administración pública. Que haya significado una pérdida, un mal negocio, pues ni más faltaba. 218 mil pesos, 218 mil millones de pesos tiene que sacar el alcalde Petro de su bolsillo de una cuenta que está embargada y pues de un patrimonio que pues todos conocemos cuáles son las finanzas de Gustavo Petro. Exalcalde, gracias por atendernos, muy buenos días. Bueno, Julio, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Pues cuando veo estas multas, pues yo lo pienso. ¿De dónde va a sacar ese billete, doctor Petro? Tengo que hacer una declaratoria, eso tiene un nombre por allá jurídico, pero la realidad es que es más grave que lo que acaba usted de decir. Porque este es un proceso de muchísimos que hay en la Contraloría, que está fraccionado. Me cobran 218 mil por un periodo de tiempo que es el 2012, incluso parte del 2012, y abrieron otros para el año parte del 2012, parte del 2013, parte del 2014, hasta llegar al 2015. Mágicamente, a pesar de que la política tarifaria simplemente continúa, incluso este año, mágicamente las investigaciones se detienen el 31 de diciembre del 2015. Es decir, que no voy a pagar, no me piden pagar solo 218 mil millones de pesos, sino que la cifra ascendería a cerca de un billón de pesos. Y que tiene que ver con una política pública que yo implementé vía decreto, como autoridad tarifaria que soy, de acuerdo a la Constitución y a la ley. El decreto de tarifas que cada año se pedía para, en primer lugar, Transmilenio, y en segundo lugar se extendió, en la medida que fue pasando el tiempo, a todo el sistema integrado de transporte público. ¿Por qué hace eso la Contraloría? Básicamente porque es una prostitución política. Yo he tenido en la Contraloría no una instancia de control que me hubiera ayudado a cuidar los dineros públicos, sino un mecanismo extorsivo, completamente politizado. El Contralor lo escogen los concejales. Mi relación con la mayoría del Consejo, dado que se derivaba del cartel de la contratación, fue absolutamente distante. Yo no acepté tranzar la administración pública y los contratos con los concejales de las mayorías para tener cómodas mayorías en el Consejo. Y la reacción fue prácticamente la transformación del órgano de control distrital en policía política. Ellos hoy no buscan que yo pague esa cantidad de plata, porque saben a perfección perfectamente que yo la tengo. Saben que me han embargado la cuenta que yo tenía, la cuenta de mi uso personal. La han embargado tres veces. No hay ningún desembargo. Son tres embargos consecutivos, como tres capas. Y, por tanto, lo que están buscando, en realidad, es ver cómo a partir de esos procesos salvo de la actividad política. Y, básicamente, de lo que ellos consideran es una competencia con su jefe político, que es el vicepresidente de la República Vargas. Es decir, exalcalde Gustavo Petro, permítame la interrupción. Usted lo que está tratando de explicarnos es que esta decisión de la Contraloría lo que busca es sacarla usted de la contienda electoral. Porque, debido a que tenga, si tiene usted esta multa que tiene que pagar a la Contraloría y no la paga, está dentro de los deudores fiscales a la Nación y no podría ser candidato presidencial. Bueno, hay una discusión, pero así es. Esa es la intención general que hay detrás de eso. Además, porque el hecho mismo, digamos, de lo que se trata, es un decreto. No es de una pérdida. Transmilenio no ha perdido un peso por este tipo de decretos. Esto es falso. No hay un detrimento patrimonial. Yo no hice ningún tipo de contratos como alcalde con el sistema de transporte público ni los viejos de Transmilenio que datan del año 2000, de Peñalosa, el primer gobierno, ni los SITP que datan del año 2010. Simplemente me juzgan, entre comillas, es un proceso de tipo fiscal, por el tipo de tarifas que puse en mis decretos. Decretos que hoy gozan completamente de estabilidad jurídica. No fueron demandados, son legales, profundamente legales. Ningún juez de la República ha dicho que hubo algún tipo de ilegalidad en el decreto. Los decretos de tarifas son hoy legales completamente. Y los decretos de tarifas establecieron una política pública por la cual no se me puede juzgar. porque entonces prácticamente los alcaldes no tendrían razón de ser. Sí, alcalde. Es básicamente... Alcalde, yo sí que le quiero preguntar precisamente frente al tema que usted menciona de haber hecho esta reducción, ¿de dónde se sacan estos estudios para tomar la decisión? Porque lo que podemos ver en estos momentos es que hay una crisis muy grande en Transmilenio y usted hablaba de persecución, pero también al actual gerente del alcalde, Enrique Peñalosa, la embargaron. Entonces, en este caso, ¿usted qué respuesta tiene frente a esta decisión y aún más teniendo en cuenta lo que se ha demostrado en los últimos meses que Transmilenio está prácticamente en vilo? No, Transmilenio no está en vilo. Transmilenio tiene utilidades. Usted tiene que separar y esto es ya el tema con el... digamos porque la ciudadanía parcialmente conoce estos temas y es bueno que los conozca a profundidad como se trata de su sistema de transporte. No existe una empresa que se llame SITP. Existe una empresa que se llama Transmilenio que es pública y que recibe ingresos muy pocos, pero se derivan de los contratos anteriores a esta administración, de los operadores privados que son empresas privadas que son las que manejan los buses rojos y después los buses azules. Casi son los mismos los que manejan los buses azules de los que manejan los buses rojos. Como empresas privadas estas tienen sus utilidades, generalmente las han obtenido. Algunas de ellas han tenido problemas económicos que no se transfieren a Transmilenio. Son del curso privado de este tipo de negocios que los adquirieron por concesión a través de licitaciones públicas previas allá en el año 2000, 2013 y en el año 2010. Entonces, trasladar que una situación de crisis de alguno de esos operadores de tipo financiero que los puede llevar a liquidación como sucedió con nosotros en el SITP, es que el problema de Transmilenio es, en cierta forma, no informar. La verdad, Transmilenio no se afecta por ese tipo de circunstancias que tienen que ver con las utilidades privadas de los operadores privados. Ahora, a mí no se me ha juzgado por eso. Sí. Se me ha juzgado es porque, según la Contraloría, la tarifa que debería yo poner a través de los decretos a los pasajeros de toda la ciudad debería ser la que cubriera completamente los costos operacionales de los buses, tanto los rojos como los azules. Eso se llama, tiene un viejo concepto que tenía una fuerza legal antes del 2009 que es el concepto de autosostenibilidad. Es decir, que los usuarios, cualquiera que fuera su condición económica, generalmente, pues, pobre o máximo desde clase media, tienen que soportar en Bogotá y en cualquier parte del país los costos operacionales del servicio de transporte. Esa fórmula que era legal es profundamente neoliberal para ponerle la marca ideológica de esto. Digamos, así no se hace en el mundo. Cierto, eso no sucede en el mundo, pero aquí llegamos a un fundamentalismo que puso en quiebra prácticamente los sistemas de transporte en la medida que les quitó las demandas. en las ciudades los usuarios se pasaron a la moto dado el costo de los tarifas. Eso cambió radicalmente a partir del año 2009. Doctor Petro, sin embargo, yo sí quiero preguntarle, ¿usted no cree que debió, digamos, pasar esto, como usted lo mencionaba, por Consejo de Bogotá para evitarse, digamos, todos estos problemas y ahora, pues, pagar casi una multa de 218 mil millones de pesos? Finalmente, pues, el causante de todo esto es el porcentaje y la falta, digamos, del estudio necesario para implementar un subsidio que se requería para la ciudad, pero, pues, que se debió analizar mucho más por parte de su administración. Fue completamente analizado y su pregunta está equivocada por dos razones fundamentales. Porque el Consejo de la Ciudad no tiene competencia en las tarifas del transporte. Esa es la ley hace que todo alcalde sea la autoridad tarifaria. Y, por tanto, todo alcalde ya se ha sido en Bogotá desde hace mucho tiempo. Cada año expide el decreto de tarifas, que es un máximo, además, no es la tarifa exacta, sino es el máximo que se puede cobrar. Es un techo. Y en Bogotá se hicieron los estudios pertinentes a profundidad. Ni más ni menos lo que estábamos buscando con la política tarifaria era adaptar la demanda de transporte público a varias condiciones. Primero, al FITP, que no existía en Bogotá. Si yo hubiera hecho caso a la Contraloría, que nos lo dice a posteriori, en el sentido que usáramos la vieja fórmula legal que es que los usuarios autosostienen el transporte y punto, porque le estaba diciendo eso cambió a partir del 2009, al partir del 2009 el concepto no es de autosostenibilidad, sino más general de sostenibilidad y costeabilidad, que significa que el sistema de transporte de cualquier ciudad de Colombia puede ser financiado, además de los usuarios, por otras fuentes donde podrían estar las multas, donde podrían estar parafiscales como se utiliza en Europa y puede estar el presupuesto por ley de la República, el Plan Nacional de Desarrollo, como es en todas las ciudades del tamaño de Bogotá. Entonces, nosotros usamos el criterio de sostenibilidad, es decir, de fuentes diversas de financiación del sistema de transporte buscando los siguientes objetivos. Uno, todo el proyecto de estudio con que se estructuró el SITP demostraba que en horas pico el sistema transmilenio de buses rojos en la medida que atrae más demanda esta vez ya por los buses azules colapsaría completamente. Solo podría eliminarse estructuralmente ese colapso a partir de tener metro. Y como eso no era una situación del corto plazo, la manera de mitigar el colapso de las estaciones de Transmilenio en la hora pico era tratando de crear un incentivo que llevara una parte de la población demandante hacia las horas valle. por eso creamos la tarifa diferencial. La tarifa diferencial dio resultado. No porque en hora pico no tengamos los llenos que usted conoce todos los días, sino porque es que la situación hubiera sido peor. Y por eso la pudimos mitigar y por eso pudimos implementar el SITP sin un colapso mayor de las estaciones por la mañana. Segundo, porque el costo de operación del SITP en sus primeras fases nos hubiera dado tarifas al pasajero de seis mil, siete mil y ocho mil pesos. Con lo cual, si la Contraloría tuviese razón, simplemente el SITP jamás se hubiera podido implementar en la ciudad de Bogotá con ese tipo de tarifas compitiendo con un sistema de transporte tradicional cuya tarifa al pasajero era de mil pesos y a veces hasta menos. Por eso se necesitaba unas tarifas al pasajero que sedujeran la demanda hacia el nuevo sistema que se estaba implementando y que le quitaran el incentivo no solamente a comprarse una moto con las tasas de cambio del dólar las más bajas en los últimos tiempos sino además a subirse en los viejos sistemas de transporte que estábamos tratando de sustituir a partir del sistema integrado. Los datos que arroja la política tarifaria y que usted puede medir en la gran encuesta sobre transporte que hizo el DAN en el año 2014 es que se cumplieron todos los objetivos que nos habíamos propuesto a partir de este tipo de política. es decir en lugar de ser una equivocación un error etcétera la política tarifaria del distrito permitió detener el aceleramiento del uso de motos en beneficio de toda la ciudad frenar la tasa de uso del carro y aumentar por primera vez en mucho tiempo la tasa de uso de los buses incluso por el estrato 6 de la ciudad lo cual nos permite saltos mayores que ya tienen que ver con el metro y los tranvías Don Gustavo usted le dijo a Camila en una de sus primeras preguntas que usted no tenía duda de que aquí había una motivación política para hacerle daño a una futura aspiración suya presidencial mirando el mapa del Consejo de Bogotá ahí están todos contra usted porque usted no le conviene a ninguno de los grupos políticos que está usted o usted cree que hay uno que tenga más interés en bloquearlo que otro no, no hay digamos es a cualquier aspiración no estoy hablando de la presidencial es de la vida política legal en Colombia que es en la situación a que me condujo en un primer lugar de Ordoñez que todavía está en veremos no se ha resuelto ese tema y es en segundo lugar lo que ha buscado los órganos de control que maneja el vicepresidente de la república la superintendencia de industria y comercio y la contraloría distrital de Bogotá ellos buscaron desesperadamente incluso pasándose por la paja los órdenes la jerarquía que dejó el concurso que ordenó la justicia al consejo de Bogotá buscaron desesperadamente ese puesto porque ese puesto de contraloría no solamente es importante por el número de puestos que tiene a su vez que le gusta mucho a los concejales sino porque es un instrumento yo lo llamo así las contralorías locales de orden regional son instrumentos extorsivos no solamente respecto a mi administración sino a cualquier administración es la manera como si existen pactos políticos o no se meten esos pactos políticos por encima incluso de la voluntad de los alcaldes y en segundo lugar en el caso ya concretamente mío ahí no es digamos que es lo que miren si la prensa habla que tengo una aspiración presidencial y aparecen una serie de encuestas donde compito encuestas que son todavía demasiado prematuras la verdad ya dicha pero esa es la realidad entonces ciertas personas con ese tipo de poderes tratan de impedir eso fue lo que hizo Ordóñez por un lado y ahora lo que yo llamo la policía política de Vargas Lleras por otro lado de impedir que esa competencia se presente ahora el efecto final no es simplemente que afectan cualquier tipo de aspiración presidencial sino que afectan mi derecho mis derechos políticos la posibilidad de estar en la vida política legal de Colombia eso es lo que están afectando muchísimas gracias exalcalde Gustavo Petro ha sido como siempre muy amable con la W le deseo una buena semana bueno Julio muy amable a usted y a su siguiente chau chau chau